¡Vamos! 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 Una foto allá abajo, así como San Bessione de Cali, la palabra de Cali, y hagamos las fotos de Héctor. Permita que me arrepienta, oh, mi bella sanicierta, de rodillas mi presencia, si Dios te dice cuando apreta, que todo el mundo se cambe, que todo el mundo se vive, que lo venga a los pasos y conmigo, de noche a la noche a la noche, si lo vengo en la calle, al mundo mi majestad, hay monitos en mi vida. Que todo el mundo se vive, 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 que todo el mundo se vive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!